Miguel, científicamente hablando, ¿hay una predisposición genética hacia la homosexualidad? Tú sabes que eso se ha tratado de buscar, ha habido incluso gente interesada en encontrar tal predisposición y nunca ha sido posible. De hecho, en el año 1993, en la revista Science o Ciencia, que es una de las revistas más prestigiosas de Estados Unidos, se hizo una publicación acerca de ciertos hallazgos que habían aparecido en ciertas células de ciertas áreas del cerebro, específicamente el hipocampo, que aparentemente eran más grandes en pacientes homosexuales que en pacientes heterosexuales. En la misma revista, seis años después, en el 99, investigadores de la Universidad de Ontario y de la Universidad de Stanford, Canadá y Estados Unidos, hicieron un reporte o un estudio que desmontaba el hallazgo anterior, porque una de las bases del método científico es que alguien, que no sea tú el descubridor, pueda comprobar o duplicar lo que tú acabas de decir. Entonces, ellos comprobaron que no, que en realidad no era cierto que en pacientes homosexuales, también habían personas con esas células a las que ellas se aludían pequeñas y en pacientes heterosexuales, habían personas que tenían esas células más grandes, de manera que las células fueran más grandes, más pequeñas, no determinaba la orientación sexual. Y eso se enterró. De hecho, nadie ha vuelto a hablar de eso. En otra ocasión se habló del cromosoma Q28, de que había una normalidad en ese cromosoma y se denominó de esa manera. Eso también fue descartado. O sea, nunca ha habido un solo estudio. De hecho, el estudio más grande que se hizo, lo hizo el Dr. Hughes en la Universidad de Illinois, lo publicó en el año 2006, 2008. Él revisó mil estudios, es lo que se llama un meta-análisis, donde tú tomas múltiples estudios y entonces tú analizas los hallazgos de todos los estudios y es como que tú llegas a una conclusión basada en todos esos estudios. Él revisó mil estudios, no mil pacientes, mil estudios. La conclusión al final es que en la homosexualidad no había un componente genético y si lo había era muy mínimo. Yo creo que hay que prestarle atención a un meta-análisis de mil estudios distintos. De manera que hasta el día de hoy no ha habido un solo estudio que haya probado que la homosexualidad tenga un componente genético. En una conferencia que tú diste, tú decías que el hombre es definido por un par de cromosomas XY y las mujeres XX. Así es. O sea, que no hay ningún otro tipo de combinación en esos cromosomas. No, la realidad es que, y esto es algo que es importante que nosotros podamos entenderlo, biológicamente, si tú tomas una célula y le das esa célula a un genetista y le dice, mira, dime, ¿qué es esa persona? Él te va a decir, ¿hombre o mujer? Ese es su genotipo. Si ahora nosotros tomamos un hombre o una mujer y le tomamos fotos a sus genitales y tú se lo das a cualquier persona que quiera ser objetivo y le dice, ¿qué es ese individuo? Eso es un hombre, eso es una mujer. Eso es el fenotipo. Yo tengo el cabello negro. Es verdad que tengo canas ahora, pero normalmente mi cabello... Lo tenía, está bien. Medio negro, vamos a decirlo así, no te apures. Pero hay un gen en mí que determina que mi color sea negro. Entonces mi genotipo, a nivel de ese gen, para el cabello es negro. Y mi fenotipo es el color que tú ves. Entonces realmente cuando alguien dice, no, porque yo me siento ser, es que no es una cuestión de lo que yo sienta, es una cuestión de lo que tú eres. Tú eres fenotípicamente hombre o mujer por los genitales y tú eres genotípicamente hombre o mujer por lo que tus genes dicen. Que yo no lo acepte es otra cosa, pero sabemos lo que la persona es. Yo creo que eso tenemos que dejarlo bien claro. Y en esos individuos ni hay hallazgos a nivel del cerebro, ni hay hallazgos a nivel de los genes, ni hay algo a nivel de las hormonas para decir que este individuo, aunque tiene órganos masculinos, realmente él es mujer. No porque es que basado en qué. En un sentimiento, bueno, si lo vamos a dejar a nivel de los sentimientos, en aquellas tribus donde la gente se come a la gente, es también por sentimiento, porque le gusta la carne humana. Pero lo vamos a dejar así. No, tenemos que ser más pensantes. O habría que aplicarlo a otras esferas también. Yo me siento joven. Exactamente. ¿Qué quiere decir que voy a cambiar la edad de mi cédula? Exactamente. Y entonces ahora yo tengo 70 años y una joven de 15 años debiera considerar casarse conmigo porque yo me siento de tu edad. Porque si no me ofendo. Exactamente. Entonces, no, eso es como que no tiene ni pie ni cabeza, excepto en el área de la moralidad, porque la sociedad quiere definir la moralidad conforme a sus propios criterios. Todo el mundo quiere ser relativista, a menos que tú andes a 30 mil pies de altura con un piloto y el piloto quiere ser relativista. Tira algo en el banco, o tira algo en el banco. Tira algo en el banco, exacto. Entonces, te das cuenta que es en el área de la moralidad que la gente quiere aplicar, el relativismo, para poder justificar todo tipo de conducta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!